Es presentarla en Chapamarán, el encuentro final, el video. Tenemos que exponer todo lo que estuvimos produciendo durante todo este tiempo. Y presentar el video, también, con charlas. ¿Y en el colegio? También. No, es posible, no. Sí, la idea es presentarnos en el colegio y también que los chicos hablen sobre esta experiencia. Ya han tenido otras entrevistas, Eduardo Vintos, Lerner, también la profesora de la escuela, la profesora Cenguregui, que también nos facilitó algunas fotografías de la escuela de ese año, del año 74. ¿Está la Verónica? Sí, sí. Fue mi profesora de literatura, era muy joven y todos estábamos un poco enamorados de eso. En fin. Bueno. No, pero, digo, ¿cuántos desaparecidos hay en el colegio? ¿Ya lo saben? ¿Qué? ¿Cuántos? De mi promoción son tres, mínimo. Y de las promociones anteriores debe haber varios más. ¿No tienen esa información? ¿Eh? ¿No? Bueno, yo voy a ver qué puedo acercarles. Porque hay una chica, una chica que es la promoción 70, que es madre de mellizos, que está desaparecida. Aunque los mellizos se criaron con su familia biológica, digamos. Pero yo nunca supe cómo se llama, pero conozco a una persona que fue compañero de estudios de esta chica. Así que voy a hablar con él para poder ofrecerle el dato y a lo mejor el testimonio de mi amiga. Y además de Julio, que era de mi, no solo de mi promoción, sino también de mi división, quinto-segunda, letras, hay una chica de quinto-primera, de letras, Viviana Sujoluski, que también está desaparecida. Yo no la conocí, así que no puedo decir nada sobre ella. La chica fue secuestrada en Buenos Aires. Y además uno está Adriana, a quien le decíamos la chona, que era un año menor que nosotros. Sería de la promoción 74. Nosotros se llamaba de la promoción 73, 1973. Bueno, estoy dispuesto a contestar su pregunta. ¿Por dónde empezamos? Después de empezar, preguntándonos, las otras personas de la región nos contaban un poco cómo vivieron en esa época la escuela. Algo que la acuerda, no es que el reto para después seguir preguntando las cosas, pero para empezar. Bueno, ustedes saben que la escuela de este año cumple 75 años. Sí. Y la escuela empezó como, por lo menos en mi recuerdo, como escuela normal. Y funcionaba en la calle, en el estado de la biblioteca municipal, Catamarca y 25 de Mayo. Un edificio absolutamente vetusto, que las aulas tenían piso de madera hace un día. Bueno, yo empecé en 1969, ahí, en ese local. Y al año siguiente me parece que fue que nos mudamos a este edificio. Segundo o tercero, no me acuerdo si fue en 70 o 71. Y los alumnos fuimos invitados, por la dirección de entonces, a participar en la mudanza, digamos, ¿no? A llevar, a cargar camionetas y camiones con sillas y escritorios y todo eso. Mapas y no sé cuántas cosas más. La idea que nos habían vendido era que este colegio iba a ser solamente para nosotros. Cuando llegamos, resulta que había un gane de infantes, una escuela primaria. La escuela de ciencias medio número uno, la facultad de humanidades y la facultad de ciencias económicas. Todo en el mismo edificio, ¿no? Era demasiado. Y eso, no digamos que generó fricciones, pero se notaba en el edificio, digamos, ¿no? La escuela funcionaba en el turno mañana. Y la escuela secundaria, la primaria y el jardín en el turno tarde. Y la universidad en el turno noche. Y la rampa separaba el edificio en dos partes, digamos, ¿no? Bueno, humanidades estaba de aquel lado y económicas estaba de este otro. A la noche. Y había una pica muy grande entre los estudiantes de ambas facultades. Hoy existe todavía, pero más atenuada, ¿no? Era una facultad chica, en pocos estudiantes. El colegio, en cambio, era muy numeroso. Éramos, no sé ahora cuántas divisiones eran, pero éramos en quinto año cinco divisiones. Y me parece que, en primer año, hay unos siete u ocho divisiones. ¿Eh? ¿Más o menos? No, habrá también una mañana y una tarde también. El mismo número de la mañana y una tarde también. Ah, porque tienen... Ah, claro. Claro, ahora no está la universidad, claro. El primer año era ciclo común. Perdón. El primero, segundo y tercer año era ciclo común. Y cuarto y quinto era especializado. Nuestro título era bachiller especializado en... Ciencias biológicas, ciencias físico-matemáticas y letras. Como a mí no me gustaban ni las exactas ni las biológicas, digamos, me metí en letras. Los cursos de letras éramos los cursos minoritarios. Nosotros éramos, en quinto año, 20 o 21 personas. Y yo creo que a Julio lo conocí en tercer año. Es decir, no compartimos esos tres años con Julio. Aunque lo conocí en tercer año por las fiestas y por la dinámica del colegio, digamos. En cuarto y quinto año sí fuimos compañeros de curso. Y, bueno, justamente la única foto que traje, la única foto que tengo de él, es una foto que le tomé en el viaje de regresamos. En San Juan, en 19... En Bariloche, en 1922. Después se la voy a mostrar. Yo guardo un recuerdo muy lindo del colegio. Bueno, eran años en que la enseñanza pública en Argentina todavía tenía un prestigio muy fuerte, digamos. Las escuelas privadas que había en Mar del Plata y en general en el país, o eran escuelas religiosas, digamos, o eran escuelas donde iban los repetidores. Los que no podían con la escuela pública. Los que se llevaban un número de materias que tendía a ser muy alto, digamos. 6, 7, 8 materias. Los que estaban catalogados como los vagos, digamos. Sin que necesariamente el alumnado de la escuela pública fuera brillante, por otro lado. O sea, sí, digamos, los brillantes son una minoría, nada más. Tuvimos profesoras... Bueno, yo te soro un recuerdo muy lindo de muchas de ellas, ¿no? Profesoras y profesores. Bueno, el caso de Verónica Cincuney, la profesora Norma Ariella, por ejemplo, profesora de Historia, que nos hizo sudar la gota gorda. El profesor Basano, profesor de Gramática Histórica, una materia específica de la especialización de letras. Y aún la profesora, repito, que no era precisamente muy simpática, pero era muy eficiente, ¿no? Profesora de Matemáticas. Había un par de personajes muy pintorescos. En primer año, en Matemáticas, el profesor Suárez Aguirre. Era un hombre muy chapado, la antigua, alto, que venía siempre con chaleco y una flor en ojal. Y me parece que alguna vez lo he visto con sombrero, pero no es seguro. Y venía y nos decía que nosotros, fíjense, estudiantes de primer año del colombiano, 13, 14 años, teníamos que tratarnos de usted. Los caballeros entre nosotros y con las señoritas. Insistía a rajatarla con eso. Como le dije, me hubo chapado la antigua. Yo pensaba entonces que era muy mal profesor. Hace unos años, encontré la carpeta matemática, tuve que ponerla. Realmente, era un libro. Era extraordinario. De nosotros, lo que nos vamos a apreciar. En dibujo, tuve a un profesor de Mar del Pla, el doctor Félix del Berno. Como bueno, el tipo medio, digamos, ese aliévo de los dos años. Una vez hubo el cambio, el tercero fue eso. Y con él, a partir de la perspectiva, el punto de vista, y el punto de cosas que no me olviden, los colombarios, dibujaremos hoy. El doctor Abuelo, Dante Raúl Aguda, profesor de la educación democrática, como se llama, abogado radical, muy orgullo, obviamente, muy orgullo. Pero con una actividad, después fue juez de Mar del Pla, el uno, el otro, si hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera. Bueno, el profesor de la cura, no, también, 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 pero, también, el profesor, ya, el pedido, que, la propiedad, de esa banda. Pero, si, en parte, es que, las instituciones, antes de la diferencia, es que ustedes, es que los chichas, que era el pueblo, el origen, o sea, de un año, y ahora, que conviene, tres meses, imagínense, un mes, ese día, ¿no? Bueno, eso es por ti. Yo tuve, cuatro meses, cuatro meses, cuatro meses, cuatro meses, de todo. En el mes, suyo, fue, de, digamos, para probar, de seis, y, pero, un valiente, a vida, se puede ver. Y la traté en un ser, bueno, que, en el baño, porque, ¿no? Así, me llamé a mi, ese año, a probar, y, como la otra vez, tenías diez, porque, pero, con seis, con dos. Y, así, nunca me dio ninguna materia. En pleno, yo entregaré un novus. El mayor promedio, y la oportunidad, me regalaron, me regalaron, Y, no me abrió el menú, me regalaron, y yo, de semana, y, el discípulo. Yo, no lo conocí. Y, yo, la paró. Yo, le regalé, sigo. Y, siempre, está, todo diez, todo. Bueno, ¿cómo me ha permitido empezar eso? Y, leímos, y, siempre, algo. Eh, bueno, las directoras, no, ya, decimos, chile, ¿viste, que es loca, que es el cabal que anda? Le decimos, que es el cabal. Es el cabal. Con, eso le llamamos a nosotros. Eh, el profesor Ignacio, Conte, tenía un problema con él, hablaba con un paro, chile, No me gustó que era siempre diferente, pero había una persona que se curaba entre eso. ¿Y el rey yo estaba bien? Sí. Realmente es. Era una época en que era para los sobrevibros de acá, teníamos en casa y le compraba unos 11 pesos para cada una de las T. Y a tres de los lados, y a tres de los lados. Se podía hacer una cosa. Y por eso todo el día. Seguimos muchos profesores en textos, ¿no? Una punto, una copia. O, vas a dar un T. Cuatro parecitos, la biblioteca. Me acuerdo de esta época que hicieron un trabajo sobre todo, sobre pagos. Y yo no sabía nada. Tuve que ir a la biblioteca ahí, a verlas. Y pasó a aprender a usar la biblioteca. Si no llegaba a la munición de aquí. Que no se funcionaba, no donde estaba ahora, sino en el Palacio Municipal. En Uruguay y Puerto Uruguay. Había que subir a por otra que piso. Por supuesto, no había una biblioteca informatizada. O sea, uno no tenía un tecladillo. Uno tenía que ir al ficherito y ver. O actor, por tema, por título y elegir. ¿Sí? Pero se podía saber. Eh... En ese año, cuando empezaron a la organización de los bailes, ¿no? En los bichos de institución. Que había... Bueno... Era muy distinto a lo que... Era lo mejor dicho que lo que hoy existe. Es... Banana. Yeah. Entonces... Era uno que se llamaba así. Porque... Simulaba ser una ventra de la serie. Vean las aquellas... La ventra, ¿no? La ventra. Y... Nuestra... La candidata de nuestra biblioteca... Vele Chepard. Que... No, no. No morirá. Ya no morirá. Perfecto. Era la más bonita de ver. Era elisa Príncipe. No, no nos daba cuenta. Vieron los chicos. Estaban en la encuesta. Otra cosa. Elisa Príncipe... Ah, no lo has querido. ¿No? Pero elisa Príncipe... Nunca había una chica con los ojos más hermosos que tenía nariz. Pero... Era una persona. Tenía una nariz. La que se llama nariz semítica, ¿no? Esa nariz así... Con cortura. Que metió una rueda. Se perdió nariz. Y saben qué? Perdió la mitad suerca. Con eso. ¿No? Porque si no... Era médico. En vez de operar... Era médico. No se escuchaba. Era un visitado. Por eso. Por eso. A que le dibujaban esas chicas. Pero... En vez de... Buscar una nariz que desea adaptar al otro. De la gente. Es de un nariz. Y entonces... Le ponía a mi mano a todas. Digamos. Es una barbaridad. Desde el ambiente de la surgiente. Pero... En este momento. Poco antes del viaje. De regresar. Hoy. Hoy. No sé si alguna vez. No sé si esto. Cerrado. Así lo vio. No sé si esto. No sé si esto. Es un militante en la Unión Interesional. En la UES. Realmente. Y cómo vio. Hace un momento. Es un militante. Con su compañía. Con su compañía. Con su compañía. No es que uno. En mi caso. Un compañero de la UU. Con su compañía. Con su compañía. Con su compañía. Con su compañía. Qué importaba. Porque uno estaba. Sino que seguía. Haciéndolo. Es decir. Las historias de los chicos. Y muchachas. Que estaban. Eran llamadas. Digamos. Por convencimiento bonito. Por meloneo. Saben lo que es melonear la persona. Por un desengaño amoroso. A ver. Digamos. Dijiendo a otra persona. Es decir. Las causas eran múltiples. Ahora. Una vez que uno entró. Por lo menos el que estaba. Que estamos hablando. Digamos. Entre 72 y ese niño. ¿No? Porque yo estaba dentro. Y uno. Tenía la opción. De decir. Si va. Bueno. Yo lo hice. En noviembre de 74. Renuncié. De un documento de ruptura. Con la organización. En la cual militares. En ese momento. Y fui. Con esa soberbia. Que uno crea la razón. ¿No? Pero. En mi caso particular. Digamos. Yo me fui politizando de la UU. Que era en donde la. Cuestión política. Era una cuestión política. Usted ha estudiado una historia. En que no era la historia. Creo que la. No. 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 ya el consejo deliberante era una salacida ¿qué cosas? hasta siniestras mi primer recuerdo de la adolescencia política es el cordobazo mayo del 69 yo no he cumplido 14 años yo soy de agosto y bueno el periodista Sergio Villaruel que era cordobés y que no había anticipado que algo hubiera pasado había hecho un gran acopio de material bíblico, de películas y fue el único periodista que estuvo en las barricadas entrevistando a los manifestantes hizo una cobertura periodística extraordinaria y el canal la televisó bueno, prácticamente las únicas materiales documentales que se siguen repitiendo son los que tomó este periodista que a partir de ahí se metió su prestigio yo lo veía por la televisión y les aseguro que no podía creerlo yo me preguntaba pero si está pasando esto digamos ¿por qué está pasando esto? es decir no podía creer la versión oficial que de golpe unos locos digamos salieron a a tirar piedras a matar gente y a saquear este establecimiento bueno y ahí empecé a investigar empecé a leer era un momento donde había una amplia oferta de literatura política y una amplia oferta de agrupaciones estudiantiles en las cuales uno podía participar era un muchacho mi primera vinculación con una agrupación política en 1972 cuando conozco a unos chicos de una tendencia de izquierda que se llamaba la TAS TAS no así ¿no? Sopa de siglas la agrupación que hace unos años hizo una una sentación hacia una instalación se llama donde ponían todas las siglas y eran más de dos siglas de agrupaciones de izquierda y peronistas progresistas tendencia estudiantil revolucionaria socialista ¡oh! ¡qué nombre! rama secundaria rama universitaria y yo me constituí por esa periferia de agrupación o sea periferia no que leía la prensa partidaria por ahí participamos en algún en algún acto pero no éramos militantes digamos orgánicos por decirlo en una palabra de la época era una agrupación vinculada a un partido político como todas las agrupaciones universitarias en ese momento salvo que se proclamaran como independientes el partido político era un partido de izquierda que se llamaba política obrera cuyo heredero actual es el partido obrero o sea que eran trotskistas los muchachos inclusive en el año fíjense ustedes en una dictadura militar o lanzaron un curso de enseñanza del marxí que duró un mes o un mes y se hizo en este momento en la facultad de humanidades no me acuerdo que era de la semana a la noche y las clases duraban dos o tres horas y trajeron un cuadro político del partido de Buenos Aires un tipo que me acuerdo no paraba de fumar con esos que con la colilla de Cierrío que terminaron prenden el mano y hablaban y había una cosa impresionante lo que yo pensaba que el tipo sabía así que ese fue mi primer acercamiento a la política ahora como fuerza de izquierda eran fuertemente críticos no solo de la dictadura militar y de lo que se llamaban los partidos burgueses sino también del más importante movimiento popular rica latina que era y sigue siendo el peronismo y de la figura del general Perón en particular para mí el 25 de mayo del 73 que es cuando asume el gobierno el doctor Campa me impresionó terriblemente me impresionó de forma como creo que ninguna otra cosa pueda volver a impresionar en mi vida y ahí comencé mi mi miraje lógico digamos desde la izquierda hasta el peronismo con todo lo que me costó y me sigue costando digamos empecé a coser a chico de la UES en este colegio había muchos el referente más importante de la UES en este colegio era el peronismo no sé si se apareció el hombre en los timidos anteriores era rengo Pedro Pedro era ¿vieron cómo habla el hijo de Papo? así hablaba Pedro bien de reno bien peronista digamos ¿no? así el ictis con la renguera así en sus movimientos mal hablado ¿no? un tipo entrañable en el sur yo lo conocía desde el año anterior porque Pedro había sido uno de los organizados en 1972 del club colegial obviamente no había centros de estudiantes estaban prohibidos un decreto del gobierno de Nalcusto que se llamaba decreto de la torre de la torre había sido ministro de juzga se prohibía la revención de los centros de estudiantes en las escuelas secundarias así que tímidamente había sumado en el 72 un colegial que no era un centro de estudiantes no tenía las mismas funciones facultades nadie lo había elegido digamos fue como un grupo de estudiantes autoconjados que organizaron el club colegial con una fiesta para reunirse y hablar de política entre otras cosas y cada tanto hacer una fiesta bueno la dinámica del año se dio fue simplemente aquí la digamos y entonces Pedro se vinculó a la reunión y se convirtió en uno de los principales referentes de la UES y así fue como varias personas nos fuimos acercando a la UES yo fui uno de los más tardíos digamos porque recién en septiembre octubre de ese mes deseo participar como militante me incorporé digamos no somos periféricos sino como militante activo de la zona no tenemos más de dos veces a ver estaba julio una tendencia de izquierda que se llamaba la TAS TAS no así ¿no? sopa de sigla era ¿no? sopa de sigla la agrupación de izquierda hace unos años hizo una una sentación una instalación se llama donde ponían todas las siglas y eran más de dos cifras de agrupaciones de izquierda y peronistas progresistas la tendencia estudiantil revolucionaria socialista ¡oh! ¡qué nombre! rama secundaria rama universitaria y yo me constituí porque entonces decía periferia de la agrupación o sea periferia no que leía la prensa partidaria por ahí participamos en algún en algún acto pero no éramos militantes digamos orgánicos podemos decir en una palabra de la época era una agrupación vinculada a un partido político como todas las agrupaciones universitarias en ese momento salvo que se proclamaran como independientes el partido político era un partido de izquierda que se llamaba política obrera cuyo heredero actual es el partido obrero o sea que eran trotskistas a los muchachos inclusive en ese año fíjense ustedes en la plena dictadura militar organizaron un curso de enseñanza del marxí que duró un mes o un mes y se hizo en este tratamiento en la aula de la facultad de humanidades no me acuerdo que era de la semana a la noche y las clases duraban dos o tres horas y trajeron un cuadro político del partido de Buenos Aires un tipo que me acuerdo no paraba de fumar con esos que con la colilla de ese río que terminaron prenden el mano y hablaba y había una cosa impresionante lo que yo pensaba que el tipo sabía de acá así que ese fue mi primer acercamiento a la política ahora como fuerza de izquierda eran fuertemente críticos no solo de la dictadura militar y de lo que se llamaba los partidos burgueses sino también el más importante movimiento popular de la política latina que era y sigue siendo el perinismo y de la figura de general pero no en particular para mí el 25 de mayo del 73 que es cuando asume el gobierno el doctor Campra me impresionó terriblemente me impresionó de una forma como creo que ninguna otra cosa pueda volver a impresionar en mi vida y ahí comencé mi miraje lógico desde la izquierda hasta el peronismo con todo lo que me costó y me sigue costando empecé a conocer a un chico de la UES en este colegio había muchos el referente más importante de la UES en este colegio era la perología no sé si si apareció el hombre en los tiempos anteriores era rengo Pedro Pedro era ¿vieron cómo habla el hijo de Papo? así hablaba Pedro bien de rengo bien peronista digamos el ictis con la rengo un pato porque así en sus movimientos mal hablado un tipo entrañable del sur yo lo conocía desde el año anterior porque Pedro había sido uno de los organizados en 1972 del club colegial porque no había centros de estudiantes estaban prohibidos un decreto del gobierno en el culto que se llamaba el decreto de la torre de la torre había sido ministro de la torre que se prohibía la organización de los centros de estudiantes en las escuelas secundarias así que tímidamente había sumado en el 72 un colegial que no era un centro de estudiantes no tenía las mismas funciones facultades nadie lo había elegido digamos fue como un grupo de estudiantes o congados que organizaron el club colegial con una fada para reunirse y hablar de política entre otras cosas y cada tanto hacer una fiesta bueno la dinámica del año 72 fue probablemente aquí digamos y entonces Pedro se vinculó a la torre y se convirtió en uno de los principales referentes de la UES en gran y particular de la incorporación es la organización de la UES y así fue como varias personas nos fuimos acercando a la UES yo fui uno de los más tardíos digamos porque recién en septiembre octubre de septiembre deseé participar como militante me incorporé digamos no solo como periferia sino como militante activo en el caso no habíamos más de ocho veces a ver estaba Julio estaba Adyamunti eh y Fue todo un shock cultural, digamos, ¿no? Porque Adriana Bótica hacía hermosísima bella, la novela de Lerner, cosas así que, de curtir toda la cosa de la belleza, de la cosa frívola, digamos, de golpe se convierte en un ambiente de fierro, rompe con su novio, después el compromiso se fue rondizando una vez que en el colegio. Federico Olló, que vive, es periodista del Lío Clarín, es el tipo que sabe, es decir, a que yo conozca, a que yo conozca, Raulo de Otero, quequé decimos. las primas Cessy y Mochic Vivarren y Vivarren, El polaquito pega, que se llama polaquito porque era más lichito que nosotros. No quiero de injusto. Otro muchacho más, le decíamos el lepra, no me acuerdo su nombre. Ya me voy a acordar. Y fue mucho más. Obviamente en torno nuestro había lo que sería la prefecta. Había gente que era conocida, que se batizaba con nosotros. Tal vez así, al año siguiente, yo ya había regresado de la familia del colegio, se hacen las primeras elecciones para el centro de estudiantes y la vez, me imagino que con la agrupación azul y blanca o celeste y blanca, es la agrupación natural. Acaban las fuerzas políticas en el colegio. Actuaba la juventud socialista, que era más del lado derecho a la derecha. Actuaba la juventud socialista avanzada, la JSA, que eran del partido de izquierda. Y probablemente algunos que yo no tengo asuntos. Imaginar que era una acción de las personas que no tuviera dudas de decidir dirían queearía una reunión por semana para su fase de la elección. que hicieron argumentos de que el ego tuviera. También se daba cierta... Pero la mitad es en qué consistía. Y como yo tenía que hacer una reunión por semana, donde se discutía de avanzada, la OTSA, que era un partido de izquierda, y probablemente alguna opción. No tengo así. Pero la mitad es en qué consistía. Y como yo tenía que hacer una reunión por semana, donde se discutía de víctima. Hice más argumentos de que el ego tuviera. También, se daba cierta... Cierto material para vos decías, y tenías que participar en todo el acontecer, digamos... Si había que apoyar la marcha de los docentes, si había que apoyar la marcha del sindicato tal, por tal, 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 tal. Y era una gran política. Todo lo cual, obviamente, necesitaba tiempo. Y a eso, este... Bueno, era joven, así que también la cosa de la amistad, también funcionaba. La amistad, y no sé si es amor, pero bueno, se... florecían, digamos, muchas relaciones amorosas al interior de la misión, ¿no? Y bueno, y la cosa era que no lo hagan mucho, sino que se cambiaron. Otra militante que hoy tienen suena, Manita Lerna, que era la hermana menor de Correa. Manita tuvo una crisis muy severa, se dio a monja, o a novicia, mejor dicho, y... fue un momento de tomar los oficios. Bueno, se anunció hoy periodista, y... que tiene una página web o un blog, no, de tres años. Eh... María Tessal, Manita se puso de novia con uno de los líderes de la bella Cama del Plata, a manera que fue muerdo en uno de sus actos aspirantes de la garganta. En octubre del 5, cuando, con ustedes, hicieron copar, el 5 de octubre, hicieron copar el... el... el regimiento... el transporte en Formosa, el regimiento de la batería del monte, el 19, en Formosa. Entonces, en ese desgraciado episodio, bueno, Mont... vieron como... Quintamente Montonero, uno de los cuales fue este muchacho, de esta manera. Manita ya no salía, entonces, pero... bueno, fue un hombre duro, digo. Ahora, todos los que militamos en esas agrupaciones, eh... de alguna manera, las agrupaciones respondían a la cuestión política de la Constitución Montonero, y por tanto, hablaban, en toda su valiente, la lucha armada, como metodología de la Constitución Montonero, para la humanidad. Yo no retiro que es, que es el tribunal, pero... el presidente, el presidente, el presidente, militante, no se malvade, era de la plata, y, eh... el presidente del Camino Pablo, el regalo, el centro de la Policía, o me doy unas cosas, de manera, y... son muchísimas las días, que hace la construcción, la organización, en cuanto, me apriendo a lo que era eso, yo traté de ser más... sensuosivo. Fue un hombre, cuando yo lo compro con mi amica, yo desde el que le pasé, pues, CUP, que era un restaurante, ¿no? Y en noviembre, octubre de 2004, yo, me volví a CUP, y elaboró un documento de altura, y, un momento de lo que generó, mi discrepacia política, lo que era romperos, al clavar la guerra, porque es lo que solamente, al volviar uno de esos romperos, el 324. Es un delirio político, de toda... de toda... donde se copia básicamente, se fue un documento de la lista, es la manera, una cara que no le dicta la razón. Eh... bueno, en el que se reaccionó, muchísimos años, entonces diferentes hombres, finalmente terminaron dándome la sota, pues, pensado que eso fue, un acto de divulga. ¿Qué más? Fue ese estado de homicidio, digamos, y fue en un lugar donde se pudo reconstruir, por ejemplo, que tuvo el DEP, que no me lo recuerdo todavía, que era mi propia historia, más o menos en una época, no juntos, sino precisamente. Y también Eduardo Brito, que le estuvo antes. En mi cativero no había, pero se supiera. Yo había una persona, sí, Alejandro Canabés. Por eso se reunió en el que yo soy profesor de una zona de Alejandro Canabés, en el Universidad de Jalpa. Alejandro Canabés, compañero, que fue yo conmigo, de primaria y después, no tocó pletras, sino me tocó. Me parece igual. No tenía una ciencia de ningún tipo, para nada. Y, bueno, su familia tenía una padre, no sé, me conocía Marplata, que estaba en una colo casi sano. Creo que todavía está. Y, después de estar en una colo 76, y en enero se me fue en la plaza. Y la presidencia es el padre de los años 609. Y dice Alejandro, yo tuve ese consejo conmigo. Sí, sí, yo lo escuché tú. En algún momento. Pero, yo tuve una semana que estuvo 40 días. Porque pasaba por el Jardín, que no había nada de nada. Ahí lo había denunciado en un torneo. Y, efectivamente, aunque por más que haya quedado en un torneo, él tenía nada para gruntarles. Nunca había nada. Eso sí, el canal de Jardín se foró, y vuelve a aceptar. El canal de Jardín lo voy a totalmente loco. Que era un acto sin sentido. Que un militante político, o un militante político, para eso, estaba en la lógica. No sé lo que pasa a esto. No digo que, no lo que digo, que era un piso de razoneidad. Es algo que podía pasar. Pero a una persona que no tiene ninguna articulación, no va a explicar. Una persona que ha acontecido tan trabajo, que ha definido su vida. Y lo cambió otro. Es una cuestión... El juicio, no lo que yo sepa. Tendría que haber hecho, ¿no? Porque nunca me repasiona eso. Porque, primero, él tenía un proyecto de vida. Y, bueno, lo que soy, no sé si es mejor o no tengo vida. Es otro proyecto de vida. Malví. Desde entonces. ¿Qué recuerda de Julio Bonconia? Julio Bonconia. A ver. Julio Sal Bonconia. Julio era una buena madre. A ver, yo sé. Soy un papá. Que falleció a pocos años de la ciudad de Julio. Julio era un ganador cortico. Y, a esa época, no era un tipo, digamos, rapí. Era una nazi, bien considerado, digamos. Yo hablaba lindo. Lo cual provocaba mucha envidia porque yo era un pesatórico. El pesatórico. Bueno, así se presenta la cosa de San Luis. Salió mucho tiempo. Había una de las orejas ligas de la colegión con María Cristina. María Cristina vivía en España. Y yo, a mi mayor de ustedes, la estaría dispuesta a responder. Porque nadie de ustedes dice que no tiene ningún convenio de sangre. Y aparte, un grato recuerdo. Julio ya no fue en España. Un grato recuerdo con la policía. Y tu novia fue en España. Y tu novia fue en España. Y yo, hiciera mi tancidad. ¿Qué más? Era aquí. En las puertas, cuando quería en la charla, en la charla, era muy callado. De algo. Era muy agresivo. Ansialesco. Usaba maras. Fumaba. El chiquito se me asoció la imagen de Julio. Conciera. Pero yo, bueno, en gato. Debería decir, yo fumaba. Debería decir, yo fumaba. Y en ese momento que no fumábamos, llamó la acción. Tomaba. No sabía que era lo que había en el colegio. Era una cosa, era una monedad. No se podía traer más. En el 73 o en el 74, las alumnes pidieron a la dirección del colegio que autore a los alumnos a la patieta. Fíjense si estaríamos sacados de morir, ¿no? Por supuesto, la dirección. La dirección. Con lo que parece es una gran cosa. Pero, bueno, era lo que no. Tengo un menace de verlo en dos de fiestas. La primera cosa, que es una primera noción que tengo desde Julio, es una imagen más lejana. Es una fiesta en tercer año. Era un boliche en Constitución. Y estaba hablando de la barra, le dije yo, ¿no? No sé de qué estábamos hablando, pero es la primera vez que tengo él. Eran dos de la barra. Estoría caminando de constitución. A mi casa quedaba en Pachauín. Estaba en la barra, tenía quince de sangre. Y a veces era un bar y aunque me quedas en el sur del barrio. Y digo, ¿no vas a pasar hablando? Nada. No pasa nada. No pasa nada. Oye, no tienes que hacer eso ni loco, ¿no? Te vas a un taxi y te vas con el celular y te vas a hacer el tema de mi silla y todo lo demás. Me parece que no estaba decidido sobre la carrera. Y me parece que el hecho de entrar a listar, Julio sí cambió la ruina. Estaba en las dos las culturas de humanidades. Fue hecho juntos a hacer la documentación a principios del año 74, ¿no? Y ahí nos paramos. Nos paramos. Porque él se compartió mucho más de lo que yo creo que con la militancia. Pero con la militancia por fuera de la Junta. Me parece que el objetivo de lo que logró era ingresar a la organización Montoneros. Y eso rápidamente. De hecho ese año hubo conflicto en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, casi paralelo con la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Vos vamos. Y Julio desapareció de la Universidad de la Facultad de la C religión y Agua Senao en Magdalena. Y hay otra cosa importante. ¿No? Los grandes. De hecho, a Fiont le gustaban. Qué es eso. Después de verlo, empezó a tragarme un pago y él iba a ver la tonto, pero el problema era, primero el bicicleta, después una moto, y esa moto era formada de su pie, formada de su personalidad. Hace poco, una excompañera a la que volví a ver, entre Ecuador y España, me contó que tenía discrepancia política con la Júpiter en el año 74, y decidió hacer el análisis de juicio de las puertas. Entonces le tocó ir a la que iba a hacer este juicio en el moto de julio. La juiciamos santa, pero es un apodo que no lo ganó en la militancia. Se añadea, por su habilidad, sí, la vida. Era plaza. Era plaza de su familia, yo creo que era masada, pero no me la conocí. Dice ese que vivía en el tabón. De hecho él, en una vez, entonces me había mejorado. Y yo creo que es porque el padre había fallecido y no había podido hacer la denuncia en el otro 24. Así que después son los organismos que logran la adicción del nombre de juicio. En un lado, de hecho, al principio, también había confusión sobre la fía de Jesús y la presión. Yo no tengo claramente cuándo fue de la fe. Como él era un alumno, digamos, en medio de él, muy malo. Y luego puede discutir el profesor. Por el actor, ¿queréis que no era nada? No tenía una personalidad negativa para nadie. No sé si yo hubiera una cabeza. Estuvo mal. Estuvo mal. Estuvo mal el profesor. Ese un profesor. ¿Qué más? ¿Por qué pensábamos que el socialismo era la panacea para solucionar todos los males? ¿Por qué pensábamos que el socialismo era una solución para el problema? ¿Por qué pensábamos que el socialismo era una solución para el socialismo? ¿Por qué pensábamos que el socialismo era una de las escuelas católicas era una de las más fuertes? ¿Por qué pensábamos que el socialismo era una de las escuelas católicas? ¿Por qué pensábamos que el socialismo era una de las escuelas católicas? ¿Por qué pensábamos que el socialismo era una de las escuelas católicas católicas? ¿Por qué pensábamos que el socialismo era una de las escuelas católicas católicas? para hacer un pateta, esa es la diversión. Esa no es la situación. Si se hacía con un torre, yo para pasar un barrio con el teatro, por ejemplo, no tenía autos, se quería de ahorros, y si no tenía con otro, se quería llevar a la sección de acentro. La ciudad no hubiese, iba a ser, había una cuota, pero lo importante es que en todos los lugares, en todos los lugares, en todos los lugares se sabía que se pusiese con el teatro. Se llevaron una fuente. Se llevaron. Después nos enteramos que se usaron otra palabra. Se llevaron, no se llevaron. En mi barrio, por ejemplo, ocho o diez se llevaron. Y de todo lo que se llevaron, solo dos, en mi trabajo, yo trabajaba en un banco, que es una de las 100 personas, los bancos de la conversación, y solo yo ponía. La gente en Puerto Rico, por lo que vivía en esa gran ciudad, no quería decir que no sabía. Quien dice eso, macanera. Esto sí, me he hojado, discutiendo después, en teléfono platicando unas veces. No habíamos claro cuál era la mayoría de los bancos, pero la cosa pasaba. Y una vez que la dictadura era ese, justamente, difumía el terror de forma tal que nadie lo veía seguro. Pesaron a fulano, y se llevaron a verla. El día mismo me llamé. Una probable siniestra. En fase de la escadera, uno de los, qué mal a decir, ¿no? Le dio la búsqueda de otro de su hijo. Es decir, a los adultos, pero es el joven, porque suponía que los jóvenes eran el caldo variable de la suerte. no, como me decía. Es de salir a la oraga con Ale, la madre de la madre más importante de ese país, que están en 2.18. Coso estudiante, con un niño, que bebé de pes, bien sábado, tipo, y a mitad de una madre política, equivocada con una madre política muy alta. Es compararnos. Es una sensación muy rara. A ti, aunque no peligra la religión acerca de la violencia de la violencia, no la odiaba del libro, que se dolía. Se hacía la violencia de la violencia, que se hacía más bien. Qué odiaba mi mente. Y yo le disculpo por eso para nada. Era una vía de chura. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.